Hablamos de... Sí quería decir que Eliana en su momento, cuando ella llega a la Argentina, que ya se instala acá, porque su marido empieza a jugar al fútbol en este país, ella fue muy requerida por muchos programas de televisión para volver, para su gran vuelta. Y ella eligió volver con Santiago, o sea, creo que es más, ella elige a Santiago y le manda un mensaje, una cosa así que se dio. Ella lo llama, era fanática del programa ella. Era muy fanática del programa, pero más allá de eso, de ese paso que ella dio, ella era muy requerida por muchos programas para ser parte de un staff. O sea, no es que, ah, este salió... A vos que yo vi que se fue lo del Moro y le está en toda la televisión, ¿no es cierto? ¿Cómo? Estuvo en el debate del... Estuvo en el debate del... Estuvo en el debate del Moro, nada, estuvo en polémica en el Moro también. Parece que Hache terminó hace 100 años, chicos, pero terminó hace... Bueno, a ver, ¿qué dice Eliana Gersh? Sacaste un poquito a la luz lo que había pasado en el Club del Moro, hablaste de un pie que puso hermida, de Edith Hermida, sobre la mesa. Pasó algo, que se los voy a contar, ella puso sus pies desnudos acá. Hay como una onda de que por eso ella creerá que a mí eso me molestó. No, no, no tiene nada que ver. La chiquita empezaba el colegio, me dijo así, chiquita, como estoy como voy a ir a primer grado, me tenés que acompañar. Empezaba a primer grado. El padre entré en la mañana, le tengo que acompañar yo, no la puedo mandar con... O sea, a mí me encanta laburar, me encanta todo, amo con todo mi corazón la radio, porque ese programa me acompañó desde antes de trabajar ahí mucho y amo ese programa. Pero siempre la prioridad para mí son mis hijos. Y si la chiquita tiene que arrancar primer grado y necesita que yo el primer mes la acompañe, y yo la tengo que acompañar. Y avisé un mes antes. Tengo los mensajes que le mandé a Pablo y todo en vez. ¿Crees que va a responder? Bueno, ella tiene pico, viste, el tema del pie. Seguro. Seguro. Si yo no di una nota hablando de esto, y ella sí. Y Beto, ella, todo el mundo dio notas hablando de esto. Yo no lo puedo creer. Pero bueno. ¿Olía bien ese pie? ¿Te acordás? No, no sé, no sé, no sé, qué sé yo, no sé. No, sí, supongo que el sal, bueno, te impactó el pie. No, no, me impactó el pie. Así, tan cerca. Viste que el pie es como una parte íntima para mí. O sea, yo no lo conozco, no son muy lindos los pies en general. No, pero también me resultó como que, viste, que uno no le muestra los pies a todo el mundo. Así la planta, el pie. No la conocía. Ah, directamente sin media era. Claro, sí. Cruzadita. ¿Está la posibilidad de quizás retomar en algún momento? Siempre. Pero Santi ya sabe que si en algún momento tiene un hueco y obviamente soy la primera que voy. Costa dejó legalmente rubia y está Virginia reemplazándola. Vos, una mujer de muchos años en teatro, ¿qué te parece que ex participantes de GH, más allá de, bueno, que estabas en el programa, pero que pongan en ese lugar casi como encabezando cuando hay tanta gente quizás con... No, no es un personaje tan importante, creo, pero la importancia yo creo que se la daba Costa también, viste, porque Costa tiene, ya lo dijo ella, 25 años le llevó pisar ese escenario. Así que lamento mucho que ya no haya podido seguir ella y nada, y creo que lo adoptaron para Virginia. Así que debe estar bien también porque tiene una exigencia mucho menor de lo que hacía Costa. Porque yo entendí que dijo Costa, ella se fue porque se tenía que ir, no es que la sacaron a Costa para poner... Entonces, bueno, está bien si queda un hueco vacío y tiene la oportunidad de demostrar Virginia que ya ha hecho cosas no tan así parecidas. Y bueno, está bien para eso, todos entran y hay chicos que les ha ido muy bien. No son la mayoría, pero bueno, todos lo intentaron y ¿por qué le vas a sacar la oportunidad? ¡Ah, tremendo! ¡Escanachuda! 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 ¡Volvió! ¡Jodas escanachuda! ¡A tres! Para las vacaciones de invierno. ¡No, Zafa! ¡Una! Igual, qué hábil declarante, por lo menos para mí es Eliana García. ¡Qué es! ¡Es tremenda! ¡Se puso la pata encima! ¡Esta queda así! Tiene la época de Gerardo que ha tenido que pelear con karateka. Tuvo la mejor escuela y una gran enemiga en ese momento, que fue Nazarena Belén. Igual las patas de la cara no se las permitimos a nadie. Edith, ¿qué le pasó? Pero del Moro, ¿qué hay ahí? Del Moro es el que conduce el barco. Del Moro tiene que decir, sacame las patas, nena. No, del Moro es a cómo que no. ¡Date de joder! Capaz que le gusta. A veces es el Moro Milita. Tiene mucho fetiche con el tema de los pies. Es un programa con muchos permisos. Recién lo mencionábamos acá, mientras la escuchábamos a Eliana. Es un programa que se le permite un montón de cosas a ese programa que tal vez otros no lo asarían. Sí, y el programa de sí mismo. El programa de Santiago es un programa con mucho pensamiento militado. Quería decir algo breve de Eliana Gercio, que me consta que es una gran mamá, lo digo, porque sé que le gusta estar presente en sus hijos. O sea, totalmente, le creo más allá de que tal vez está banchada la bola, lo que fuere, pero que además tenga que ver con que su hija le haya pedido empiezo primer grado. Ahí Yanina, creo que había contado en su momento, que pasó algo que a Del Moro no le gustó y que a Del Moro no movió un dedo para que... ¿Con Eliana? Sí, pasó que dijo, bueno, me voy, no sé qué. El Moro dijo, bueno, andate, si te vas... No, no, Santiago eso lo odia. Ella tuvo ese que es un despectivo, se enojó con Edith, agarró la cartera, se fue y Demo dijo así. Así. Bueno.